Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu. Agradecidos de Dios nos reunimos a celebrar esta Eucaristía. Luego de vivir con intensidad este tiempo de Navidad, pues iniciamos este tiempo ordinario tiempo en que meditamos la vida pública de Jesús un Jesús que vivió siempre conforme a la voluntad de su Padre Dios Nosotros nos disponemos a vivir esta Eucaristía y para esto, pues, nos reconciliamos con Dios reconociendo ante Él que somos pecadores y por eso decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Te pedimos, Señor que atiendas con bondad los deseos del pueblo que te suplica para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Comienzo del primer libro de Samuel Había un hombre sufita oriundo de Ramat en la serranía de Efraín llamado Elcanat hijo de Yeroján hijo de Eliud hijo de Tohú hijo de Sud Efraimita Tenía dos mujeres una se llamaba Ana y la otra Fenina Fenina tenía hijos y Ana no los tenía Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Siló donde estaban de sacerdote del Señor los dos hijos de Eli Jonín y Fineet Llegado el día de ofrecer el sacrificio repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas mientras que a Ana le daba solo una ración y eso que la quería pero el Señor la había hecho estéril su rival la insultaba ensañándose con ella para mortificarla porque el Señor la había hecho estéril hacía hacía año tras año siempre que subían al templo del Señor solían insultarla así una vez Ana lloraba y no comía y el Caná a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras y no comes? ¿por qué te afliges? ¿no te valgo yo más que diez hijos? Palabra de Dios Te alabamos Señor Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre Señor Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del Señor en medio de ti Jerusalén Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Cante al Señor toda la tierra porque Él es nuestro salvador Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Con la mación del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios decía se ha cumplido el plazo está cerca el reino de Dios conviértanse y crean en el evangelio pasando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago Jesús les dijo vengan conmigo y los haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante vio a Santiago hijo de Cebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes los llamó dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús que por la proclamación de este santo evangelio se nos perdonen nuestros pecados Amén y nos acomodamos unos segunditos querida familia agradecidos de Dios porque nos regala esta palabra fíjense que iniciando el tiempo ordinario pues empezamos a leer en este año 12 este año par lo que es la vida de Samuel Samuel pero para leer la vida de Samuel para poder conocer la vida de Samuel hay que empezar con su madre su madre Ana una mujer estéril y la situación que vivía Ana en su momento Ana una de las dos esposas de su esposo ella estéril y la otra pues si tenía hijos y vivió una situación muy difícil porque la que tenía hijo que era vista como bendita por Dios ojo la que tenía hijo se supone que era vista bendita por Dios sin embargo esta no se comportaba como tal no se comportaba como una persona que tuviera la bendición de Dios sino como una persona que se aprovechaba de su situación de sus circunstancias y Ana pues que era vista como una mal vista por Dios por el tema de ser estéril sin embargo guarda en su corazón ese temor guarda en su corazón ese esa inclusive podemos decir esa confianza porque en medio de su sufrimiento en medio de su dolor Ana descubre que lo que tiene que hacer es una cosa lo que nos dice el salmista confiar en el Señor ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza que es lo que nos toca a nosotros hacer en nuestras vidas en nuestra situación en lo que nos está pasando en el momento que me está pasando esto aquello que hago ofrezco un sacrificio de alabanza hoy es luna empieza la semana que ofrezco al Señor en esta semana un sacrificio de alabanza por mi día por lo que está pasando porque que vemos en el evangelio vemos a Jesús que empieza su misión estamos empezando el tiempo ordinario recuerden que el tiempo ordinario es ir meditando los misterios de la vida pública de Jesús el día a día Jesús vivió el día a día y en este primer día que vemos en este evangelio que encontramos en Marcos Jesús elige a sus discípulos Jesús empieza a anunciar el evangelio un evangelio de conversión arrepiéntanse conviértanse el reino está cerca es la invitación que nos hace Jesús no importa donde estemos no importa lo que sea un día tras día de nuestras vidas lo importante en ese día es convertirnos convertirnos dejarnos alcanzar por el Señor y hacer entonces como Ana ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza que bonito cuando nosotros podemos entregarle nuestros trabajos al Señor cuando podemos entregarle nuestras familias al Señor cuando podemos entregarle al Señor todo lo que hacemos todo lo que vivimos y dejar entonces que Jesús actúe en nosotros a través de ese momento a través de ese espacio que Él me ha regalado quiero terminar diciendo que justamente lo que busca la doctrina social de la iglesia es esto que nosotros como cristianos reconozcamos el deber que tenemos de evangelizar desde donde estamos evangelizar desde donde estamos somos maestros evangelizamos desde el aula siendo buenos maestros somos madres de familia evangelizamos desde ese ser madre de familia siendo buenas madres siendo buenas esposas somos esposos pues lo mismo somos estudiantes lo mismo pero en el día a día en lo que me corresponde en cada momento como Ana como Jesús glorificamos a Dios damos gloria y honra a Dios actuando conforme a su voluntad desde donde Él me ha puesto pidamos al Señor mis queridos hermanos hermanas pues que Él nos ayude a hacer dos cosas como decía la oración colecta primero ver que es lo que tenemos que hacer y segundo pues con la gracia de su Espíritu hacerlo no es solo verlo es también hacerlo que podamos ver la obra maravillosa de evangelización que el Señor ha puesto en nuestras manos y podamos tomarla y anunciarle desde ahí que así sea Amén Elevemos al Señor nuestras súplicas nuestras necesidades como comunidad que somos Él nos escucha Él nos ama y Él nos concede aquello que más necesitamos presentemos nuestras súplicas al Señor por la iglesia para que el Espíritu Santo dirija y anime la nueva evangelización conceda al Papa obispos y sacerdotes sabiduría para leer los signos de los tiempos y apertura para dar respuesta a los integrantes rogantes de nuestros contemporáneos oremos al Señor te rogamos óyenos por los jóvenes para que fascinados por Jesucristo los sigan con generosidad e ilusión y para que viviendo los valores del reino sean artífices de la civilización del amor oremos al Señor te rogamos óyenos por nosotros y todos los cristianos para que aprendamos a renunciar al consumismo a la abundancia de cosas superfluas y no seamos nunca indiferentes al dolor hambre y miseria de tantos hermanos nuestros oremos oremos al Señor te rogamos óyenos por los que celebramos este banquete eucarístico para que el Señor atienda nuestras intenciones y nos haga experimentar en todo momento su cercanía amorosa de Padre oremos al Señor te rogamos óyenos escúchanos Dios de amor y de misericordia tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino y con el vino fruto de tu amor fruto de tu amor me pongo en tus manos me pongo en tus manos fruto de tu amor fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor oren conmigo oren conmigo mis hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso que el Señor que el Señor que el Señor reciba de tus manos este sacrificio levantemos levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo santo es el Señor Dios del universo y luz está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío bendito el abogado sea por siempre Señor gloria a la paz a ti Señor santo es Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío bendito bendito alabado que hayamos siempre Señor mi Señor santo alabado este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos auxiliares Benito amable Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Alta Gracia su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu compartimos el gesto de la paz la paz la paz ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz la paz mis hermanos hermanas aquí está Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme en este y de que no soy Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios, en tus atrios, Señor, quiero estar. Tú, mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida y mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Para ti basta Dios y sólo Dios. Para ti basta Dios y sólo Dios. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias damos a Dios por este momento, por esta celebración, por su gracia y su amor. Le seguimos pidiendo siempre con amor, con insistencia, con fe, que sane nuestros enfermos. Que sane tantas enfermedades que ahora nos atormentan. Los que están aquí entre nosotros, los que están en sus hogares, los que están en el hospital. Que Dios tenga misericordia de ellos y pase su mano sanadora. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Felices, contentos en el Señor. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a las montañas. Muévete, muévete, tú le dirías a las montañas.